Cuando terminó el discurso de Trump el martes pasado, lo primero que hice es meterme en YouTube y buscar el discurso de Hitler del 11 de diciembre de 1941, cuando Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos, hubieras visto los aplausos interminables que le profesaron a Hitler después de una declaración suicida como esto. Entonces a mí los aplausos francamente no me impresionan. Sí me impresiona, por ejemplo, que los 100 generales que estaban en contra de un gasto de 52 mil millones de dólares que se pueden haber invertido en educación o en la modernización industrial no lo hayan hecho. Y los 75 psiquiatras que dijeron que sí tenía alguna patología el presidente, ya se regresaron muy tranquilos a sus gabinetes como si no hubiera pasado nada. No, Pepe, yo creo que quien se deje de equivocar, quien se confunda, quien piense que Trump ya no es Trump, no nos engañemos, Pepe. Estamos frente a un fascista con una inmensa capacidad para mentir. ¡Gracias!